Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro viernes de Showcase. El día de hoy, estoy muy contenta y muy emocionada en medio de tanto chico guapo. Bienvenidos. Hoy tenemos a nuestros amigos de Delta. ¿Aplausos, chicos? ¡Que se vea! ¡Que viene la banda a apoyar! Oigan, ¿qué les parece si se empiezan a presentar? ¿Nos dicen qué instrumento toca? Hola, yo soy Roberto, yo soy baterista. Yo soy Armando, toco la guitarra y canto. Yo soy Luillo y soy el bajista. Oigan, chicos, pues bienvenidos. Esta es su casa, el foro El Sótano. Y, bueno, pues vienen a presentar su disco, vienen a platicar de Delta. ¿Me pueden decir cómo surge la idea? Varios han tenido diferentes proyectos, pero... Sí, a ver, entonces... Sí, cuéntame. Delta lleva apenas... Es muy joven, realmente lleva apenas dos años. Lo formamos hace poquito. Apenas tenemos un disco, estamos apenas grabando el segundo disco. Pero, bueno, seguimos promocionando todavía el primer disco, tanto que vamos a tocar hoy bastantes canciones del primer disco. Y, pues, bueno, apenas ayer antes lo decidimos y vamos a tocar unas tres, cuatro canciones del nuevo disco, que realmente ni nosotros nos las sabemos todavía bien. Pero, bueno, esperemos que suene. Que todo salga bien. Oye, pero a ver, platíquenme, porque estaba viendo que su disco tiene un toque de rock, con un toque de música electrónica, con un poco de dubstep. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo surge la idea? Se reúnen y en una fiesta y todo. ¿Cómo surge esta idea loca? ¿Esto fue en un viaje de Hugo? No, 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 ese fue el. Ayahuasca, ayahuasca. No, pues, en realidad siempre, por ejemplo, Armando y a mí me gustan mucho la música. Toda la vida me gustan. Pero en realidad no es música electrónica. Entonces, en realidad pensamos por verlo. Le ha dado un espectro muy interesante, que es muy fresco. No, ya, ya, ya te toca una, sí, ya. Las canciones hablan, mira, es algo muy extraño, ¿no? Hablan mucho de amor, de desamor, más de desamor. Sí, sí, sobre todo, eso. Son pasajes muy interesantes. Exactamente, son. ¿Son experiencias de ustedes? No, 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 o sea, son así nada más de que... Que nos cuenta el amigo, el primo de un amigo. Exactamente, o sea, algo que de repente dices, ay, pues, ¿por qué no lo voy a escribir? No, nada que te haya pasado en la vida real, ¿no? No, 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 nada que ver, nada que ver, sí. Eso no sucede. Y también hablan de repente de, este, pues, bueno, cosas raras, cosas locochonas, este, de dónde venimos, este ser exestaterrestre, no, o sea, muchas veces de que eres una espiral. Claro, realmente estamos viviendo la juan, yo creo en eso, ¿no? De que tú mueres, pero realmente vuelves a nacer, y vuelves a nacer, y vuelves a nacer, porque bueno, son experiencias, ¿no? O sea, hay que decir, solamente, ¿no? No es de que... Yo recuerdo de repente que tú me juegas, tú estás así en cierto nivel, y de repente, ok, te mataron, pues, no te enteras, ¿no? Pero bueno, estás en la tierra. Claro, te mandan ya a otro plano. Y te vas a otro plano Hayas entendido Tu enseñanza Vas a subir de nivel Bueno y como te iba diciendo Creo que venimos de una espiral Estamos en una espiral todos Te mueres, naces, mueres Para tu estar aquí Realmente tuviste que haber muerto en otro lado O sea Otro plano Hemos muerto varias veces Y naces y estás aquí Es como un nivel, nosotros estamos en cierto nivel Entonces las canciones de repente hablan Algunas de esas cosas No tan explicado así Pero como que medio escondido Entonces ya le toca a la gente Ya le toca a las personas que están escuchando la canción Que de repente digan Ah cabrón, a ver, espérate Regrésale, barájamele más despacio Como si fuera una película Que hay ciertas películas que tienes tú que volverlas a ver ¿Y alguna canción se llama Espiral? Este, no, pero habla ¿Podrías hacer una? Pues sí, ¿por qué no? ¿Pero cuál fue la...? ¿De qué hablaban tus canciones? Sí, sí, sí Oye Ahora sí le toca a Robert Sí, ya Robert, cuéntanos Y para todo esto Ustedes siempre han tocado rock Les gusta la música electrónica ¿Quiénes son sus influencias? No No dijeron que... Han tocado rock Ajá Este, sus influencias ¿Quiénes...? Pues mira, mis compañeritos son más de rock clásico Y les gusta también mucho la onda como de rock electrónico Creo que esa es la parte que más mueve a la banda O sea, porque como que el rock lo tenemos tatuado Grupos así que digan De aquí O sea, quiero que esta rola suene más o menos como esta banda No, personalmente me gusta mucho Tool Me gusta mucho King Crimson Me gusta mucho Metallica Perfect Circle Por ahí Armando creo que es muy fan de Ana Bárbara De Belinda ¿Qué te gusta? ¿Juan Gabriel? Ahorita, ahorita, ahorita estoy bien La verdad, ¿no? ¿Por qué no? No, porque se murió No, no Juan Gabriel, o sea, la neta Mira, yo nunca me había crecido Sí, está bien ¿Y está ahí? Confesiones con Caro Sí Dicen que no se murió, ¿verdad? Todos tenemos un gusto culposo Este, me gusta mucho Manuel La neta, me encanta Manuel Este, Juan Gabriel es la neta del planeta O sea, canta cabrón Sus letras están increíbles y todo Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Siempre he escuchado mucho este rock británico O sea, me gusta muchísimo desde chavito, ¿no? Este rock progresivo, todo ese tipo de cosas Pues están muy padres, ¿no? Y bueno, de rock en español en México Creo que ahorita hay unas propuestas Ahorita, ¿no? Hay unas propuestas muy padres Hace diez años, la verdad, no A mí gusto de pensar, no Pero ahorita hay unas propuestas increíbles Hay unos grupos que están saliendo increíbles Que creo que están ya compitiendo Con, pues con todo el mundo, ¿no? O sea, Está increíble lo que está pasando ahorita en México A mí me encantó su concepto Yo les deseo mucho éxito Y bueno, pues me gustaría ya por último Que nos dijeran sus presentaciones Este, sus redes sociales Para que la gente los pueda seguir Denle click a la página de Bueno, en Facebook es Delta Oficial MX El YouTube es Delta Music México En Delta Music México en YouTube Se van a encontrar Todo el disco Se van a encontrar presentaciones en vivo Unos buenos conciertos ahí en blog Varias cosas muy interesantes En la fanpage de Facebook Se van a encontrar, pues, fotografías, videos Nuestras próximas presentaciones, conciertos Nos vamos a presentar el 13 de mayo Aquí nuevamente en satélite en el Chocos Bar El 18 nos vamos a presentar en el Pajaleguero En el Pazagüero Y después nos vamos a ir a Querétaro el día 21 Vamos a estar ahí en un festival muy interesante Vamos a estar haciendo medios también en Guadalajara En el Revolution Y, bueno, pues, creo que regresamos a Bulldog Tenemos buenas veces por venir Lo interesante del día de hoy Se los digo de una vez, los platico Es que como dijimos Vamos a tocar canciones del disco Pero también como tenemos mucha gente Que tiene mucho tiempo escuchándonos Les vamos a regalar Escuchar un preview De cuatro rolas del nuevo disco Para ver qué les parece ¡Yay! Perfecto, chicos Pues, a nombre de todo el equipo De El Foro El Sótano En mi nombre les agradezco muchísimo Y, bueno, pues, los dejo con Delta Gracias, gracias a ustedes ¡Adiós! 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 ¡Adiós!